¡Qué hermoso mami! ¡Tu cumpleaños! ¡Qué hermoso tú! Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. ¿Te imaginas una fiesta con 15 piñatas y un camino con más de 20.000 globos en colores pasteles? Pues sí, mis amores. Samahara Lobatón muestra la majestuosa decoración de la fiesta de Siyana. Samahara Lobatón ofrecerá una majestuosa fiesta por el primer año de su hija Siyana. La celebración con la temática de Baby Disney viene siendo organizada por el planificador de eventos Junko Dosan. A través de Instagram, Junko contó que necesitó de 32 personas para realizar el montaje del llamado Sissy Feds. Asimismo, utilizó miles de flores y globos para la decoración de la fiesta. No te aburro más con mis palabras y mira tú mismo esta majestuosa fiesta. Esta belleza. Con su dientecito. El cumpleaños de Siyana es mañana. El cumpleaños de Samahara también es mañana. Es la fiesta soñada para la hermosa familia. Que se le ha preparado con mucho cariño todos los detalles. ¡Horjito! ¿Qué estás haciendo? ¡Hermacho, hermoso! Me enseñaré un poquito nada más. Más de 120 metros de mucha magia. ¿Por qué no quiero encender la iluminación de todo lo que será para mañana? Tienen que seguir nuestras historias y les mostraré todo este gran... ¿Se imaginan todo esto? ¡Qué belleza! Gracias, dulce Mavi. Porque la torta ha quedado... ¡Espera! Miren todos estos dulces maravillosos que nuestra amiga Mavi ha traído para el cumpleaños de Siyana. Manzanas, cupcakes, conos, galletas... Estos bombones trabajados con la casita de Disney. Miren, y así quedó nuestra mesa increíble con todos los pedestales, vajillas, platos, fuentes, niveladores, torteros, etc, etc, etc. Miren toda esta belleza, señores, que acaba de llegar. Mis amigos de la florería, la casa de las flores han traído magia. Ya les voy a mostrar de todo lo que harán en la fiesta de Sisy. Me encanta, gracias. ¿Se imaginan todo esto, miren? ¡Qué belleza! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince piñatas maravillosas. Gracias a detalles Perú Piñatas. Ya les mostraré cómo quedó todo esto. Es un maravilla. Ya está preparado también el ambiente con muchos cojines de colores para el show que hoy estará presente, Arendelle Show. Así es que ya les mostraré los avances de la gran fiesta de Siyana. ¡Siyana! ¡Qué hermoso, mami! ¡Tu cumpleaños! ¡Qué hermoso tú! ¡Siyana! 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 ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se imaginan cuánto Samahara Lobatón y Yowna habrán ahorrado para esta majestuosa fiesta? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. ¡Bye, bye!